Hola devastadores, ya estamos jugando Rank Match hace rato y me lo pensé como un minuto y dije vamos a seguir grabando video de Midori, ya son 3 videos que me he grabado en un ratito entonces dije bueno otra vez no pasa nada, no pasa nada, ¿cuál es el problema? hay una regla que te diga, oye Star no puedes grabar 3 videos de Midori de Rank Match y yo dije no, no se puede, no existe, al menos yo en el manual estuve revisando y no existía entonces otro videito de Midori, Midori full victoria, 10 de 10, meta meta, tienes que sacar la unidad ya acabo el evento, ya no aplica, tienes que sacar esta unidad porque si no lo sacas no, no es cierto, aquí no aplica eso, o también el meme de esta Midori te la deja como una piedra por más de 30 minutos descubre como lo hace, haz click aquí en este video, algo así como el otro video de la Giselle de la Giselle, pero bueno ya está, ya está, fuera de mame, fuera de mame, estoy pendijeando mucho me van a arruxar con el escalador, no, no, no mames, no mames, no te mueras escalador oye escalador, y si no me matas, no, oh, 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 como quedó la moto, como quedó la moto escalador me puse muriendo, me estoy muriendo, yo pensé que me iba a morir, estoy casi seguro de que me iba a morir bueno ya está, no colo tu plan hermano, tienes mala suerte, porque realmente me iba a ganar si esa madre avanzaba hasta aquí, donde está el arbolito, ya estoy muerto, literal estoy muerto me sacaba algo y me lo colaba bien, y ya estoy muerto vamos a sacar a Midori, full victorias Midori, a ver si puedo, ay coño Midori yo dándote alas diciendo, no, es que Midori si es funcional, que no se que y coño te estuneen, no que no te estuneen, demuestra que si me la puedes dejar como una piedra bueno, vamos a sacar a, 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 porque esto ya se está poniendo, se está poniendo feo se está poniendo feo, sacan a Brian Robbins, ¿saben cuánto daño hace Brian Robbins? como 5 millones el hijo de perra, entonces yo no me la pienso ay, me está pegando con la perra de la, de la cosa esta, la, no sé cómo se llama esta cosa, esta cosa, la del, la turbina, esa cosa hace, hace mucha, mucha molesta a mis Midoris por favor Midori, ahí está, ya está, ya, lo siento hermano, pero ya te estoy demostrando el verdadero este es el verdadero poder de Midori, no, no lo quería decir, pero realmente uy, si está chetada Midori, no se ha muerto la primera, todo mi hija de perra de un bofetón le dio Midori, es que quítate de acá, quítate de acá y voló la, la, la otra tipa, dice, y voló, y volé, y me dieron de la madre sí, sí, literal, me dieron de la madre, ok, ya Midori, por favor ya Midori, por favor, aprovecha esos ataques especiales y ya cárgate este hijo de perra, es que Midori, vean, me las estuñaron, pobrecitas me las estuñaron, lo intentan, lo intentan, pero yo creo que el meta está a otro nivel está a otro nivel, vamos a tirar pajarraco para allá que acabe esto, pajarraco usa tu poder de pajarraco y cárgatelos a todos cárgatelos, pétalos, pétalos, uy no, vieron esa perforación hasta como que quería entrar en el soporte metales, pero se ponía duro mi compa y al final sí terminó conectándolo así, no sé, es que me lo imagino ahorita y se pone duro mi compa y el soporte metales como que va penetrando no sé, agreguen videos, agreguen esta parte en videos de memes cochinos del Star bueno, es que no sé, marcar una cosita del pasado donde alguien se ponía duro no es cierto, no es cierto, le van a ya decir, uy Star, ¿qué es eso? no sé, bueno, estamos jugando con un compa que está jugando Silfy, no sé por qué siempre viene Silfy y es Warface, no sé si sea el mismo de los anteriores videos ya ni siquiera sé quién es este compa, pero por favor ya deja de venirme deja de venirme porque nuestros combates se van a largo, yo quiero que esto acabe o rápido o lento porque pues bueno, yo sé que siempre puedo grabar Rank Match entonces tengo que aprovechar el tiempo posible estos minutillos así que pues bueno amigos, déjame ganar, si me dejas ganar yo feliz, yo feliz yo ahí si quieres que pase el secreto de Midori ahí de que te lo ha dejado súper dura y no es cierto, no es cierto, dale, 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 cortale, cortale el cuello cortale el cuello, hazle, hazle chuleta, hazle chuleta para los que no, bueno, no sé, yo creo que las chuletas se ven en todos lados sería muy mamón que yo diría, nada más que las chuletas solo se ven aquí pero bueno, el otro día comí chuletas, este, ay, me están matando, me están matando, ayuda, please ayuda, please, luego les contaré la nota de la chuleta pero es que hay un tipo de chuleta diferente, no, no sé, bueno, luego le cuento, luego le cuento porque me estoy desconcentrando y me van a matar, me van a matar, literal este compa ya me está metiendo presión, entonces, no sé, no me la voy a rifar así tan, tanto bueno, vamos a sacar a este, nunca va a llegar la nota de la chuleta eso ya lo veo en los comentarios, oye, estar la nota de la chuleta nunca llegó no va a llegar, no va a llegar, spoiler del futuro la nota de la chuleta se va a quedar para otro día, que no llegará dale, 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 ya compa, muérete, ya, ya es mucho, ya aguantaste me dio miedo este compa, por un momento pensé que iba a morir lo bueno es que está jugando Scotia y Scotia contra Ball Slug es prácticamente, como me excita que juegue en Scotia contra Ball Slug, de verdad cuando veo Scotia, este, en el campo y saco mi Ball Slug es una carta al, 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 es una carta al Metal Slug Attack es una carta de amor al Metal Slug Attack meme ahí, este, super culero es un, es un, es un beso, es un beso apasionado al Metal Slug Attack cuando sacan, este, a, a, a Scotia contra, contra Ball Slug bueno, ya está, jugamos para Barranco ahí viene la penetración, hermano, ponte duro, ponte duro ahí viene, ahí viene, ahí viene a su puta madre, super, oh, mire cómo no, no, este compa no se puso tan duro uy, y lo aguantó bien, lo aguantó bien, hijo de perra este compa, apenas la puntita entró lo resistió por gracias a la ¿cómo se llama esta waifu? no sé cosa de hielo, cosa de hielo, es lo que me vi en la mente que es de hielo, pero lo aguantó bien lo aguantó bien, mi respeto, sí, sí sí, sí logró, este, detener el Super Metal Slug, si bien le hizo un poquito de daño, no fue tanto, no fue tanto, y esto, si se va a batalla avanzada que creo que se va a ir a batalla avanzada pues puede hacer la diferencia pero ya mi compa, este si se está poniendo difícil yo dije, oye, se va a morir, pero veo que tiene como cuatro alien mechas allá y no, no se pone, no se pone suave no se pone suave, así que, es que también yo también estoy de cabrón aquí estoy jugando Ralph el Machote y Ralph el Machote, cuando juega el lanza y llamas, es un multi-hit que hace que las unidades con evasión estén constantemente activando su evasión y esos hijos de perra, como están activando su evasión constante, no se mueren entonces, ya esto se va a ir hasta los extremos, no, no creo que que pueda tumbar sus alien mechas porque la evasión se está activando de a montón, a menos que Midori quiera mostrarnos algo que no nos había mostrado, y pues termine acabando este combate de forma épica, pero yo no creo que suceda yo siendo sinceros hace tiempo que dejé de confiar bueno, no es cierto, sigo confiando en Midori tengo tres en el campo tengo tres y siguen acumulándose no se ha muerto ninguna entonces yo creo que el bono si le está ayudando bonito allá, yo creo que si lo ves se sacaba en platino este, full items con deck PF, full BF tal vez puede hacer algo o más eficiente como para encarar al meta pero, este, no sé si tengo que es mucha inversión también coño, no me voy a gastar tanto en Midori si me puedo gastar todo en el Crip Slop que está más verga el Crip Slop está más verga si es que ya, hoy sale si no me equivoco hoy sale Crip Slop así que coño, ahí se van a ir ahí van a ir los sueños y las ilusiones de de muchos este, que no que no lo que no lo van a como se va a sacar porque gastaron todo en Midori como yo yo en esta cuenta me chingué como cinco mil o más de cinco mil porque no tenía ítems de calzoncillos es que yo los eventos de cofres para los que no lo sepan yo los eventos de cofres me los chingo súper rápido con los calzoncillos de prisioneros le doy raid por diez porque coño tener tiempo para jugar ese evento yo no sé de dónde yo no sé de dónde lo puedo sacar entonces yo dije bueno me doy raid por diez en mis otras cuentas así lo hice coño, raid por diez diez calzoncillos de prisioneros tengo como mil de esas madres le doy raid por diez me da todos los cofres de los ítems porque es un poco difícil sintetizar estos ítems coño, necesitas creo que noventa de son tres ítems de noventa y creo que te piden noventa de los platas y no me acuerdo como se hacían los de platino creo que pedía noventa para crear un perdón un ítem de platino y como no, ochenta y cinco setenta y cinco de los de plata entonces tenías que farmear este evento y coño esto te lleva toda la eternidad entonces yo dije paso raid por diez me da los cinco los cinco prisioneros del stag por diez y ahí farmeas todo lo que conlleva los ítems entonces yo así le he dado y lo acabo súper rápido y ya me iba a tomar por culo entonces pues dije en este cuenta no lo puedo hacer entonces tuve que jugar en eventos y normal y puta se iba todo mi munición nada más para probar a Midori para este video que pues bueno se está dando se está dando uy ya llega nivel plata ya llega nivel plata hay chances para otro fumatito o ya esto ya se acabó bueno ya se acabó realmente ya yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar o grabar otro videito ya con esto la saga de Midori por favor sigan la saga de Midori Midori rumbo al nivel cincuenta bueno ya estamos en nivel cincuenta rumbo al nivel platino así que bueno hasta aquí lo vamos a dejar si quieren ver con esta saga de Midori llegando al nivel cincuenta comentenlo aquí y pues les seguiré dando videos de Midori nivel cincuenta así que no nivel cincuenta coño nivel platino comentenlo aquí en la parte de comentarios y pues ya me voy toma por culo ya me voy ya me voy nos vemos en bastadores gracias por este video bye bye gracias por ver el video Gracias.